grande a tu padre, a tu padre. Hace muchos años que no predico acá, es más, ni recuerdo cuándo fue la última vez. Tengo muchos rostros conocidos, evidentemente con muchos de ustedes nos hemos visto en algunos encuentros así masivos que se hacen en la bonaerense. Sí distingo el rostro de un viejo amigo, el profesor Sotelo, no es lo mismo que amigo viejo. Interpretar correctamente los hechos. Y estoy acá por la perseverancia de un hombre, no voy a decir todo el apellido porque quedaría feo, pero empieza con ta y termina con bullo. Y perseveró, perseveró hasta que encontramos la fecha y justo en esta fecha yo iba a estar de vacaciones, un accidente de mi señora, mi señora tiene el brazo quebrado pero ya en reparaciones. Yo estaba a 320 kilómetros cuando se cayó, nadie me puede culpar. No, porque andan algunos malintencionados preguntando, ¿y dónde estaba usted cuando se quebró? Yo estaba a 320 kilómetros, había pasado Rosario, me avisaron que se había quedado, entonces volvimos y Mirta está en reparaciones. En reparaciones, en cualquier momento ya la tenemos lista. Qué lindo verlos. Lo único, Jacqueline, que hubiera deseado que sea una historia de primavera, pero nieve y frío y oso polar me daba más frío. Estamos en una ola de frío aquí en todo Buenos Aires. Qué lindo verlos. Yo imagino que ustedes ya habrán recibido alguna información, pero vamos a compartir cortito alguna información. ¿Esto impide que ustedes vean bien? ¿Todos alcanzan a ver ahí? Bien. Entonces, vamos a compartir algunas informaciones. El sábado pasado terminó el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, que se realizó en San Antonio, Texas. Este es el 60º Congreso Mundial de la Iglesia. Obviamente se reeligieron a las autoridades. El presidente es el que está en el extremo aquí, es el pastor Ted Wilson, fue reelegido, fue elegido 5 años atrás. Fue reelegido también el secretario, que tiene un nombre muy especial, C-T-N-G, ninguna vocal. Así que el apellido se pronuncia más o menos así. Y fue elegido nuevo tesorero, porque el pastor que estaba como tesorero se jubiló, el pastor Parson, que es mexicano, habla castellano perfecto, él es el nuevo secretario. También eso fue el viernes antepasado al mediodía. Luego, aquí en la División Sudamericana, fue reelegido el pastor Erton Keller, ahí está con su familia. Fue elegido el nuevo secretario, el pastor Edward Edinburgh, que era presidente de la Unión Peruana del Norte, y fue reelegido, tesorero, el pastor López, Marlon López. Así que tenemos un nuevo secretario. Y el nuevo vicepresidente de la Iglesia Adventista para toda Sudamérica es el pastor... ¿Cómo se dice pastor en inglés? Elder. Elder Roger. Elder Roger. Y el otro vicepresidente es el pastor Bruno Razo. Así que el vicepresidente de la División Sudamericana es el pastor Bruno Razo, argentino, bohenerense, expresidente de la bohenerense, y de la Unión Austral en ese momento. Y estos son todos los departamentales. De todos estos departamentales hay tres que son argentinos. El pastor que está justo en la esquina superior derecha, no lo alcanzo a mostrar, a ver, aquí está, justo superior derecha, allí, es el pastor Carlos Campitelli, director de jóvenes, hasta hace unos pocos días, ahora es el director de jóvenes de la División Sudamericana. Luego, la segunda cara en el borde izquierdo, es el pastor Carlos Hein, que es el secretario ministerial, y una hilera más abajo, en la segunda, en la cara de una dama, es Graciela de Jain, que es la directora del Ministerio de los Niños. Así que tenemos tres departamentales argentinos, y después, la gran mayoría han sido reelegidos, hubo cambio de tres o cuatro departamentales, como sucede en todos los congresos, y este es nuestro nuevo equipo de trabajo aquí en la División Sudamericana. Para esta mañana vamos a estudiar acerca del éxito. El éxito. Y vamos a hacerlo sencillamente porque a todos nos atrae el éxito. Y antes que nada, me apresuro a explicar que éxito no es lo mismo que fama. Puede haber una persona exitosa, pero que no sea famosa. Y puede haber una persona famosa que no sea exitosa. Así que, definidamente, éxito y fama no es lo mismo. A todos nos atrae el éxito. Nos atrae el éxito socialmente, queremos tener éxito profesionalmente. En la iglesia queremos tener éxito en el matrimonio, en la familia. Porque todos queremos tener éxito. Y por otro lado, tenemos miedo al fracaso. Hasta incluso la persona que hace algo ilegal, quiere ser exitosa en lo que hace. Quiere poder abrir la caja fuerte, quiere poder robar sin que lo descubran, etc. El éxito es algo que a todos nos interesa. Hasta incluso una persona que tenga alguna actividad ilegal, lo que quiere es tener éxito en esa actividad. Y por supuesto, decimos que éxito no es lo mismo que fama. Un tiempo atrás, resonó uno de esos casos interesantes que han sucedido. Ustedes vieron que últimamente la moda está acuchillar a la novia que te deja. Esa es la novia. Y de siete puñaladas en adelante. Ustedes habrán visto que en estas últimas dos semanas tuvimos varios casos de eso. Hace un tiempo atrás, más o menos un par de años, un año y algo capaz, en uno de los barrios de clase media alta o alta, en el norte de Buenos Aires, en uno de esos barrios cerrados, ocurrió una historia. Un matrimonio formado por un brasilero y una... No, una brasilera y un argentino. Tuvieron dificultades y se empezaron su separación. Tenían tres hijos. Y en medio de toda esa separación, antes de que... Estaban en el momento en que estaban haciendo toda esa separación, en el dormitorio de arriba, con baño en suite, la señora se encierra en su habitación y entonces en la bañera ahoga a su niñito más chiquito, el único varoncito preferido de su esposo, como venganza por todo el tema de la separación. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Famosa? En dos minutos. ¿Exitosa? No. Por otro lado, en el límite entre Formosa y Salta, en el departamento 9 de Julio, están las personas con la mayor cantidad de dificultades de herencias genéticas incorrectas. La mayor cantidad de fallas genéticas existe en Argentina, en el límite entre Salta y Formosa. Y allí trabaja un doctor que se llama, el apellido es Maradona. Casi no es conocido. ¿Exitoso? Sí. ¿Famoso? No. Éxito y fama no es lo mismo. Ahora, si tuvieras que pedir y buscar el secreto para ser exitoso, ¿lo buscarías solo con una persona famosa o con una persona exitosa? ¿Con cuál de las dos? ¿Y si estuviéramos las dos juntas no sería mejor? Así que buscamos para esta mañana, buscamos conocer los secretos del éxito y se lo vamos a preguntar a una persona exitosa y famosa. ¿Le parece bien? ¿Y saben a quién elegimos? Elegimos a una persona, una persona que tiene las dos características, exitoso y famoso. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Saulo. Porque tenía varias características. Número uno, en primer lugar, el apóstol Pablo tenía padres judíos y por haber nacido en una ciudad romana, tenía también la nacionalidad romana. Hasta hoy en día es bueno tener más de una nacionalidad. Es más, hay varios países de Europa que aceptan que si usted investiga y ve dónde fueron sus orígenes, puede en algún caso recibir otra nacionalidad. ¿No es cierto? Eso es bastante conocido. Pues Pablo tenía las dos nacionalidades. Era judío y era romano. ¿Para qué le servía ser romano? En primer lugar, los romanos tenían mucho más derechos que cualquier otra persona en el imperio romano. ¿Quién tenía más derechos? Los romanos. Número uno, nunca podían ser condenados sin juicio previo. Otros, sí. Segundo, sí tenían que recibir un castigo. Ese jamás podía superar los 40 azotes. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice 5 veces he sido azotado 40 veces menos 1. ¿Y por qué 40 menos 1? Porque era así. Si el verdugo tenía que darle 40 lategazos a una persona y se equivocaba en la cuenta y en vez de 40 le daba 41, de castigo al verdugo le daban los 40 azotes. Así que, ¿qué verdugo se iba a aventurar a equivocarse con el conteo? Así que, iban 36, 37, 38, 39, suficiente. No le daban el número 40. Por las dudas, no sea cosa que ese se haya equivocado al contar y sea justo 41. Y si es 41, él recibe los 40 azotes. Así que Pablo tenía una... Primero, la ventaja de tener padre judío. Segundo, como había nacido en una ciudad romana, tenía la nacionalidad romana. Además de eso, había sido educado en Jerusalén en lo que podríamos llamar hoy la jarva de su época. Porque tenía el mejor maestro que fue Gamaliel a tal punto que se sabe que hablaba cuatro idiomas. Y no solo fue bien educado, sino que era muy inteligente. Tenía cuatro idiomas. Y tan inteligente era que pasó a ser el miembro más joven del Sanedrín judío. Se calcula que con 34 años. 34 años, el miembro más joven del Sanedrín judío. Y el Sanedrín judío tenía el poder legislativo y judicial limitado por el Imperio Romano, pero tenía los dos poderes. Así que pasó a ser el miembro más joven del Sanedrín judío, celoso de la fe, y tan buen creyente era que le encargaron perseguir a los cristianos, y persiguiendo a los cristianos, incluso participó en la muerte de Esteban, y además se le dio el objetivo de dirigir la misión militar a Damasco para exterminar a los cristianos. Pregunto, ¿como judío fue exitoso? Sí, y famoso. Conocido en todo el Imperio. El miembro más joven del Sanedrín. Pero además, ustedes saben que saliendo para Damasco, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo en ese episodio tan especial, donde pasa a ser de perseguido a perseguido, y cuenta en las escrituras que ahora se hace cristiano. Pasa dos años en el desierto de Arabia, estudia todo lo que dice el cristianismo, y lo une con todas las profecías del Antiguo Testamento, y es el teólogo del cristianismo. Así que, ahora como judío, ahora como cristiano, también es exitoso. Varias características. Número uno, la primera característica, es el predicador a los gentiles. Segundo, es uno de los mayores predicadores de todos los tiempos. Un viajero incansable, porque hizo cuatro grandes viajes. Fue el que dio el fundamento teológico del cristianismo. Escribió 14 epístolas. Pregunto, ¿fue exitoso cuando era judío? Sí. ¿Exitoso cuando se hizo cristiano? También. ¿Será que tiene autoridad para hablarnos acerca del éxito? Totalmente. Y no solo por ser exitoso, sino también famoso. Pasó de ser el miembro más joven del salón y judío, a ser la rata del imperio. Tuvo que escapar por todo el imperio, por su vida. Pero fue exitoso como cristiano. A tal punto que lo consideramos uno de los mayores predicadores. Vamos a ver cuál es el secreto del éxito. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses está antes de Colosenses, y después de Efesios. Ahí lo podemos encontrar. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Acá aparecen cuatro secretos del apóstol Pablo. Los cuatro secretos son muy sencillos. El primero es el más sencillo, y es tan sencillo que puede ser considerado hasta simple. Vamos a leer desde el versículo 13 y 14. Dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos el primero de los secretos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y acá está el primer secreto. El primer secreto es tan, es rotundamente, tan rotundamente sencillo, como es verdadero. Pablo dice, ¿querés ser cristiano? Ajá, primer secreto, ¡sé cristiano! Sí, sí, pero ¿cuál es el secreto? Primero el secreto, ¿querés ser cristiano? ¡Sé cristiano! No andes con un pie en un lado y con un pie en otro lado. No tengas una vida en la semana y una vida el sábado. ¡Sé cristiano! Ah, ¿querés tener éxito en la vida cristiana? ¡Sé cristiano! Nada más. Hasta el punto que para muchas personas puede parecer que esto no es un secreto. Porque es tan simple como poderoso. ¿Saben cuánto pierde, cuánto pierde de efectividad una vida cuando la vida no va, no dice con tus acciones lo mismo que decís con tu boca? ¿Cuánto? Pierde muchísimo. Pongan su mano así. ¿Todos así? Gracias, muchas gracias. Todos levantan la mano. Algunos me miran medio raro. Esta es una nueva... No, no, tranquilo. Así. Cristianamente hacia la derecha, porque de la derecha puede haber una persona. Muy bien, cristianamente. Vuelve así. Ahora levante la mano y dése tres golpecitos en la nuca. ¿Dónde tienen la nuca ustedes? Pero, hermanos, ¿qué idioma estoy hablando? Dije, nuca. Y vi a mucha gente... ¿Dónde tienen la nuca ustedes, hermanos? Ah, me parecía que eran normales, pero ¿por qué se golpearon acá cuando yo dije nuca? Ahora, siempre es más fácil hacer lo que la persona hace que lo que la persona dice. ¿Me entendieron? Pablo dice, ¿querés ser cristiano? Ajá, primer secreto, ser cristiano. ¿Y el cristiano es cristiano cuando lo miran, cuando no lo miran, cuando lo observan, cuando lo observan. Cuando está rodeado por cristianos que saben que es cristiano, y cuando está rodeado por cristianos que no saben que es cristiano, es cristiano cuando está rodeado por gente que no es cristiana, aunque no sepan que él es cristiano. Es cristiano. Es cristiano cuando maneja, es cristiano cuando dirige, es cristiano cuando está en su empresa, es cristiano cuando está en su trabajo, es cristiano en todo lugar. Primer secreto, Pablo dice, ¿querés ser cristiano? Ajá, número uno, ser cristiano. Pablo era un especialista, porque cuando Pablo entendió que el propósito de Dios era que desaparecieran los cristianos, ¿qué hizo? Solo eso, perseguía a los cristianos. Cuando se dio cuenta a través de aquel incidente maravilloso de que estaba luchando contra Dios, ¿qué hizo? Se transformó en un perseguido, y en un instante cambió toda su vida. Primer secreto, ¿querés ser cristiano? Sé cristiano. Vamos a dar vuelta la página allí, este es el primer secreto. El primer secreto dice hacer solo una cosa, y ahí Cristo lo dijo de otra manera. Cuando Cristo habló acerca de eso, dijo, no se puede servir a dos señales. Entonces, hagan una página hacia la izquierda, una página a la izquierda, y van a encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 21, un versículo escrito también por el apóstol Pablo, Filipenses 1, 21. Miren a qué punto para Pablo ser cristiano era ser cristiano. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 3, versículo 8. Justito unos pocos versículos antes del que estamos analizando. Capítulo 3, 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era Pablo. Pablo dice, primer secreto, ¿querés ser cristiano? Sé cristiano. Y hermanos, esta es una de las cosas que más necesitamos en este momento. Estamos en un momento difícil, definitivamente. Fíjense esta cita. Esta cita dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un raveamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurar lo debiera ser nuestra primera obra. Y esta cita, cinco años atrás, la leyó el pastor Ted Goulson cuando fue elegido. Fue elegido el martes. Y cuando es elegido, estoy hablando cinco años atrás, en el año 2010, pasa el pastor con su esposa y abre su Biblia. No estaba preparado para ser elegido como presidente de la Iglesia Mundial. Nadie está preparado, nadie sabe quién va a ser elegido. Y vieron ustedes que a veces entre la última etapa, y entre esas dos hojas negras a veces tenemos una fotografía, un marcador, una poesía, alguna cosa siempre hay por allí. Allí el pastor Wilson, Ted Wilson, tiene escrita esa cita que les acabo de leer. La mayor y más urgente necesidad de la Iglesia es la de un raveamiento. Y cuando lo pasan, lo presentan, y él hace traer a su esposa, su esposa lo acompaña allí, abre su Biblia en la última etapa, toma esa cita y la lee delante de todas las personas que lo estaban saludando como nuevo presidente de la Iglesia Adventista. Y ¿saben qué dijo? Dijo, esta va a ser la primera y principal preocupación mientras tenga el privilegio de presidir esta Iglesia. Y meses después, cuando se reunió por primera vez la Junta Directiva de la Iglesia Mundial, el día 11 de noviembre del 2010, el primer voto que tomó la Iglesia Mundial, la Iglesia, no, vamos a retroceder ahí un poquitito, fue un llamado urgente al raveamiento a la reforma y el discipulado y la evangelización. Ese fue el primer voto tomado por la Junta Directiva en el año 2005. Y ustedes recibieron la copia a comienzos del 2006. Y de ahí en adelante la Iglesia empezó un proceso de hacer muchas actividades para favorecer un raveamiento en la Iglesia. ¿Saben por qué? Porque si seguimos así no llegamos. Si seguimos así no llegamos. Todavía hay mucha mundanalidad, todavía hay mucho apego a las cosas terrenales, todavía hay muchas cosas que necesitamos superar. Si seguimos así no llegamos. Así que se hicieron varias cosas. En primer lugar se publicó un libro del Pastor Mark Finley que se llama Rabión otra vez. Además se publicó un libro que se dice El verdadero raveamiento con todo lo que la hermana White dice sobre el tema. Además se publicó otro libro que se usó acá este año, Los 10 días en el aposento alto, que se usó en el clamor por el Espíritu Santo a comienzos de año. Además la Iglesia entró en el plan Rabiados por su Palabra durante dos años y cuatro meses, leyendo la Biblia, el plan 777. Y finalmente los últimos dos años, a comienzos de año hicimos el plan 10 días de oración y 10 horas de ayuno y oración, tanto en el 2014 como en el 2015, pidiendo la presencia de Dios entre nosotros justamente en la Iglesia. Ahora, San Antonio 2015, el día 2 de julio, hace solamente unos 16 días, dos semanas atrás, cuando el Pastor pasa el día jueves de noche, pasa a dar su informe, el día 2 de julio fue un jueves, él pasa a dar su informe, el primer punto sobre el cual informa informa es sobre el reambiente y la reforma. Y hace todo un informe sobre eso, e incluso lo menciona. Y el día 3, al mediodía, cuando es presentado el nuevo presidente, que es el Pastor Ted Wilson, reelegido, pasa, presenta a su esposa otra vez, y ¿saben qué dice? Tres cosas. Número 1, después de ser reelegido, dice, primero, sigamos a Jesús. Segundo, seamos fieles. Tercero, estemos todos involucrados, porque es la única forma de prepararnos para la unidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si seguimos así, no llegamos. Si será necesario el primer consejo del apóstol Pablo, Pablo dice, ¿querés ser cristiano? Ajá. ¡Sé cristiano! No andes con un pie adentro y otro afuera, no, ¡sé cristiano! Primer secreto. Primer secreto. Y a partir de eso, el día miércoles siguiente del Congreso, no, el jueves siguiente, el miércoles se trató un tema especial, hubo mucha oración, etcétera, y se votaron dos grandes planes, unidos en oración, y créete en sus profetas, tomando aquí el versículo, que es sus profetas y seréis prosperados. Así que el domingo a la mañana, cuando terminó el Congreso, terminó el Congreso el sábado a las 9 de la noche, y el domingo a las 10, a la mañana, empezó de nuevo el desafío de leer la Biblia todos juntos, solamente que ahora, junto con los comentarios del Espíritu Proficial, usted se suscribe en una página, recibe todos los días la porción en su computadora para poder hacerlo, o celular, tablet, o todas esas cosas nuevas que han inventado, todos esos dispositivos. ¿Y cómo es que se produce esto del revivamiento? ¿Dios lo mete en la vida de una persona? No. Dios sigue respetando el mismo derecho que le dio a Danieva, el derecho a tu decisión. Así que primero tenés que querer, y segundo, buscar. Y hay tres formas bíblicas de buscar este revivamiento. Número uno. Número uno, a través de la oración. Ahí la cita dice, nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, más, perdón, más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Además, además, la oración es, la oración ferviente, nos corre... perdón, sin embargo, mediante la confesión y la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones y virtudes de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivamiento. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivamiento. y en estos últimos años la Iglesia ha insistido en el hecho de dedicar un momento a la oración. Obviamente, algunas cosas se han interpuesto. Voy a hacer una... Yo sé que corro el riesgo de que alguno se me vaya, porque me dijeron que puedo precar todo lo que quiero, pero que a las doce se van. Pero voy a hacer la siguiente... Le voy a hacer pensar en una cosa bien sencilla. Si vos tomás a una señora que sepa costura, le haces cerrar los ojos. De esas que saben... Le cosen todo a toda la familia. ¿Hay de esas aquí en la Iglesia? Debe haber algunas por ahí, ¿no? Algunos maridos asienten y miran su ropa, ¿no? Capaz que hasta el traje le hizo. No sabemos. A una de esas personas que conoce mucho costura, le haces cerrar los ojos y de un lado le colocás un pedacito de... 10 por 10, así, de seda natural y del otro lado, seda artificial y la persona que tiene mucha experiencia lo distingue efectivamente cuál es seda natural y cuál es seda artificial. A mí, si me hacen cerrar los ojos y me ponen de un lado seda natural y de otro lado arpillera, yo me doy cuenta de la diferencia. ¿Cuántos están en mi equipo? A ver, hermanos. Sí, ya veo unos cuantos que me comprendan. Ahora, Satanás tiene tentación arpillera y tiene tentación seda artificial. Se parece, pero no es. Ejemplo. ¿Cuál sería una tentación arpillera en relación con una tentación arpillera? Viene un amigo y te dice vení esta noche a casa que voy a hacer aparecer a mi tía que murió hace dos meses. ¿Irías? ¿Por qué? Porque a muchos kilómetros de distancia te das cuenta que esto es una tentación arpillera. Es tan burda que alguien que conoce un poco la Biblia jamás caería en una cosa de esa. ¿Cuál sería la tentación arpillera para la oración? La tentación arpillera para la oración es no ores porque la oración no tiene ningún poder. Pregunto, ¿qué adventista caería en esa tentación de la oración no tiene ningún poder? Nadie. Sin embargo, cuando una persona se levanta y decide salir a trabajar sin hacer la oración, puede ser que esté obedeciendo a esta tentación. ¿Qué adventista caería en la tentación no voy a orar porque la oración no tiene ningún poder? El resultado de una persona que se engañaba con la oración arpillera es que sale a trabajar sin orar. Pero Satanás tiene la tentación seda artificial. Se parece, está casi, pero no es. ¿Saben cuál es la tentación seda artificial de la oración? La oración tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder. Pero, tenés que darle la importancia que te identifica. Así que, si no tenés todo el tiempo necesario, si no tenés la tranquilidad necesaria, si no estás apurado, si podés dedicar mucho tiempo a la oración, entonces, mejor la haces en otro momento. Seda artificial. ¿Cuál es el resultado de la persona que cae en la tentación de seda artificial? ¿Sale de qué manera? ¿Sale? Sin orar. ¿Y cuál es el resultado de la otra? Satanás contento. Incluso Satanás ha usado esa expresión, la primera hora de cada mañana. Y en inglés es the first time. Y time, en inglés, no es necesariamente 60 minutos. The first time es el primer momento, la primera oportunidad. El énfasis está en que seas lo primero que hagas. Tenés cinco minutos, Dios, ¿quién quiere? Cinco. Tenés diez, diez, pero que salgas habiendo puesto tu vida en las manos de Dios. Esto es lo primero, la oración. La segunda forma para buscar el reviamiento, la segunda forma es a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene tres características. Número uno, la Biblia dice la fe es por el oído y por la palabra de Dios, así que la Biblia te permite aumentar la fe. En segundo lugar, dice que la Biblia te enseña, te enseña, te muestra quién es Cristo, te permite conocer a Cristo. Y en tercer lugar, cuenta las escrituras que te cambia. Técnicamente es papel y tinta, nada más. Papel y tinta unidos por un borde. Eso es una Biblia, es papel, tinta, unidos por un borde. Sin embargo, no tiene ninguna explicación científica, hasta incluso puede no estar escrita de una manera tan atrayente como algún otro libro. Sin embargo, ningún libro cambia a personas como cambia la Biblia, porque la Biblia es una espada profunda de dos filos que entra hasta lo profundo y cambia las cosas. Amén. Amén. Y esta es la tercera característica que tiene la Biblia. Y la tercera cosa es trabajar por otras personas, porque a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la vida tardía. alrededor de otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no la advertiremos ni la recibiremos. Segundo secreto. Vamos a Filipenses capítulo 3 de vuelta, versículo 13 y 14. ¿Cuál es el primer secreto? ¿Querés ser cristiano? Sea cristiano, sea un especialista, hace solamente eso, sea cristiano. En el capítulo 3, versículo 13 de Filipenses, buscamos los otros secretos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y el segundo secreto dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El segundo secreto del apóstol Pablo es olvidar lo que queda atrás. Tengo una pregunta, ¿tendría cosas que olvidar Pablo mientras estaba predicando? Yo les hago una pregunta, ¿no será que cada tanto le aparecía esa imagen de personas que él había llevado, había denunciado, había llevado a juicio y a veces hasta algún castigo? ¿No era acaso un recuerdo que podía usar el enemigo? Pablo dice, primer secreto, ¿querés ser cristiano? Sé cristiano. Segundo, hay cosas que olvidar atrás. Pregunto, ¿hay alguna herida del pasado que te está impidiendo que vivas la losanía de la vida cristiana? ¿Saben cuántas personas hipotecan su salud espiritual actual por cosas que pasaron en el pasado? Si es con Dios, la cosa es bien fácil. Arrepentimiento, confesión, perdón, punto. Y no necesitas pedir más de una vez perdón a Dios. Eso sería esta falta de fe. Arrepentimiento, confesión, perdón, punto. Y si es de algún ser humano, te lo voy a decir de esta manera, todos somos distintos. Voy a hacer una frase que espero ser bien entendido. No es tu obligación ser amigo íntimo de todos tus hermanos de la iglesia, porque todos fuimos educados de forma distinta. Acá, si somos 100 personas, somos 100 personas totalmente distintas una de la otra. No es tu obligación ser amigo íntimo de todos tus hermanos, pero sí de no tener ningún enemigo. Hermano, ni un amencito. Yo me gasté haciendo la frase, hermanos, y voy a repetir, hermanos, me costó mucho hacer esa frase. No es tu obligación ser amigo íntimo de todos tus hermanos, pero sí de no tener ningún enemigo. Claro, claro. Pablo dice, número uno, si querés ser cristiano, sé cristiano. Número dos, olvidando lo que queda atrás. Pregunto, ¿eran solo cosas malas que tenía que olvidar del pasado? No. Ustedes piensan que ahora que era una rata, la rata del imperio que escapaba, no se acordaba de cuando él había sido miembro del Sanedrín judío, honrado por miles de personas. Ahora, si alguien me dice, pastor, pero no hay que olvidar porque hay que ser agradecido, no estamos hablando de eso. Pablo dice, si hay alguna cosa triste del pasado, ¿pediste perdón? Sí. Ah, pero no me perdonó. No importa, ¿pediste perdón? Sí. Esa es tu parte. El otro es la parte de la otra persona. Pastor, pero además, tanto éxitos como fracasos, hay que olvidar los éxitos que te puedan envanecer y te impidan asirte de la mano de Dios, hay que olvidarlos. Y hay que olvidar los fracasos que han sido perdonados por el Señor. Amén. Y voy a colocar una frase aquí, una frase más. No te notes esto. El cristiano no ha de ser esclavizado por ningún hábito o tendencia heritaria o cultivada. y la de dominar las pasiones animales y no ser esclavizado por el hábito. Hay seis grandes escuelas de la psicología. Es probable que tenga algún profesional de la psicología entre nosotros aquí esta mañana. Hay seis grandes escuelas de la psicología y la más radical de ellas no lo dice abiertamente pero en la práctica es la misma excusa del Edén. Yo no soy culpable, es otro el culpable. Y en esa en esa rama de la psicología se cree que no importa lo que le pase a usted hoy, todo lo que le pasa a usted hoy, alguna razón tiene el pasado por el cual le pasó. Y nosotros acompañamos hasta la psicología hasta el límite que se llama influencia. Fuiste educado en una familia que todos robaban, te parece normal robar, pero no estás obligado a hacerlo el resto de tu vida. influencia, sí. Por eso dice ninguna tendencia hereditada, heredada o cultivada, toda tendencia heredada o cultivada puede ser sublimada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Tu familia todos fueron ladrones, no necesitas ser ladrones, Dios te va a dar el triunfo. Amén. Amén. Toda tendencia heredada o cultivada puede ser sublimada por el Espíritu Santo. Amén. Primer secreto, ¿querés ser cristiano? ¡Soy cristiano! No andes currumpida adentro, otro pie afuera, no, sé cristiano. Segundo secreto, olvidando lo que queda atrás. Si tuviste un fracaso, tuviste una herida, tu hermano te fracasó, tu esposo te traicionó, te fue infiel, no sé, olvidando lo que queda atrás, no extiendo lo que está adelante. Primer secreto en la vida cristiana querer ser cristiano o ser cristiano. Segundo, hay que olvidar porque lo que le pediste perdón a Dios está en el pasado y aquellos que fueron glorias, alguna cosa buena que te pasó en el pasado, ya pasó. ¿Viste esa gente que vive de lo que le pasó hace 20 años atrás? Sí, porque en el 80 cuando yo, ¿alguien conoce a ese tipo? No, 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 no se acuerdan que empiecen a señalar aquí. Vamos a olvidar, hermano, lo que queda atrás. ¿Me entienden la idea, hermanos, de olvidar? ¿Cuál es el primer secreto? Sé cristiano. Número dos, olvidar los fracasos porque han sido perdonados, olvidar las victorias que han sido hechas por Dios porque de a él es su mérito. Ahora, el tercer secreto aparece allí, en el capítulo 3, versículo 13, 14, vamos a leerlo. Dice así, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me queda atrás, y ahora viene el secreto, me extiendo lo que está adelante, prosigo a la meta. Primer secreto, querer ser cristiano, ser cristiano. El segundo secreto, no solamente ser cristiano, olvidando lo que queda atrás, olvidar las dificultades, olvidar las heridas, y de paso, hago un alto para decirte, si alguien te ofendió en esta iglesia, te pido perdón. Si fue un anciano, te pido perdón. Si fue un diácono, te pido perdón. Y si fue un pastor, colega, amigo, te pido perdón. Porque todos podemos herir, a sabiendas o sin saberlo, podemos herir. A veces, de distintas maneras, somos distintos, y hay cosas que pueden herir. Ahora, el tercer secreto, prosigo a la meta. Y la Biblia agrega, prosigo, ese prosigo, usa la palabra proseu gemai. Proseu gemai es el verbo prosigo. Y no es solamente proseguir, como en castellano, sino un poquitito más. Esto sería, más o menos, si estuviéramos arriba de un helicóptero, y arriba en el helicóptero miramos el hipódromo. Obviamente, es muy difícil ir con un caballo así y hacer un ángulo de 90. Así que, para las carreras pedestres, en los juegos para americanos, como ahora se están llevando, o para ciclismo, correr a caballos, etc., siempre se hace una curva. A tal punto que en la primera vuelta, como el que va en la parte exterior tiene que hacer un tramo más largo, ustedes vieron que no salen del mismo, en la misma posición. Hermano, háganme así, si entienden, para que yo sepa, que yo me estoy gastando y... Hágan así, hermano, todos los que entienden, bien. Cuando pasó la primera vuelta, quedaron todos emparejados y todos se van a la zona donde es más corto, siempre. Bueno, cuando la carrera, que iniciaba por los griegos, la costumbre de correr carreras, se iniciaba, se iniciaba aquí, donde está la X, donde dice salida. Supóngase que era a tres vueltas, era una, dos, tres. Y más o menos ahí debajo donde está la palabra proseugema, estaba el público. Y el público, obviamente, estaba el público así y veía que la carrera iba por allá lejos y después pasaba por acá. Así que, la carrera era pactada a tres, cuatro, diez vueltas. No importa. Una, dos, tres. Y la carrera no terminaba allí, sino que terminaba al fin de esta recta. Al fin de... Ahí. Llegaba. Así que, esta era una recta que se hacía ya mirando la meta. Es lo que en ciclismo se llama embalaje final. Hay historias famosas de carreras que se han perdido en los últimos milímetros. Milímetros. Hay una historia famosa, no recuerdo el corredor, que iba corriendo, iba primero y decide hacer así para ver dónde estaba su contrincante. El contrincante estaba de este lado y le ganó por, se calcula, seis milímetros. Un cuarto de pulgada. O sea, una, un nada. Y le ganó la carrera por eso. Así que, la carrera era así. Salían desde donde dice salida. Una, dos, tres. Y cuando llegaban allí, después de dar toda esta curva, todo el público los veía. Así que el público que estaba allí, más o menos debajo de, aquí, debajo de Proceugemai, se levantaba y le gritaba Proceugemai. ¿Y Proceugemai qué significa? La meta ya se ve. Habían pasado tres veces frente a la llegada, pero no era esa la llegada. era después de la tercera meta. Y ahí se ponían de pie y le gritaban Proceugemai. Te hago una pregunta. ¿En qué momento tiene más autoridad la expresión de que el fin ya se ve que hoy? Nunca. Primer secreto, ¿querés ser cristiano? Sé cristiano. Segundo secreto, olvidando los éxitos que te dio Dios y olvidando los fracasos que han sido perdonados y terminados en la historia. Tercer secreto, prosigue, porque la meta se ve. Año pasado, año pasado, 27 de marzo del año pasado, sucedió esto. ¿Usted piensa que yo tengo memoria? No, 27 de marzo era mi cumpleaños, entonces me acuerdo bien fácil. y el hombre, el presidente de uno de los países más poderosos del planeta, cumpliendo en la profecía, viene y le dice, yo soy the best fan, yo soy su principal admirador. ¿Se está cumpliendo en la profecía o no se está cumpliendo en la profecía? 27 de marzo. Dos semanas más tarde, lo visita Shimon Pérez, el ex primer ministro de Israel, la otra fuerza, el judaísmo, y ¿saben qué propone? Le proponen hacer una ONU de las religiones. El santo padre, dice Pérez, es un líder respetado por tantas personas de varias religiones y por sus dirigentes, creo que es el único líder verdaderamente respetado, por eso me ha venido esta idea que es propuesta a Francisco. Primer secreto, ¿querés ser cristiano? Sé cristiano. Segundo secreto, olvidando lo que queda atrás, tercer secreto, prosigo, prosigue porque la meta ya se ve y la meta ya se ve entre ríos está analizando su descanso dominical, la pampa ya lo tiene, Chaco también y Santa Fe. Y estaba, retrocede uno, no, hay uno solo, ahí está. Fíjense esto, Tucumán, Roque Remigio Brito, secretario general de no sé qué, agradece el apoyo recibido en estos 22 años, fundamental para poder llegar hasta el Vaticano a estar con nuestro papa Francisco, el papa del pueblo, pidiendo por el bienestar de los empleados de comercio de Tucumán y que ilumine a las autoridades para poder acorrer el cierre de los domingos porque los domingos deben ser para la familia y para hacer honor al culto. ¿Quién está en contra de que alguien descanse un día y como obrero tenga un descanso? Nadie. ¿Quién está en contra de que sea un día dedicado a la familia? Nadie. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense esto, el Dorado Misiones, la semana, dos semanas atrás, Centro de Empleados de Comercio al Dorado, la dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Si trabajas tenés derecho a estar registrado a un salario digno a un trato respetuoso a no ser discriminado a sindicalizarte a tener condiciones de trabajo adecuadas no al trabajo infantil no al trabajo en negro no al trabajo en día domingo. Si dijera tener un día libre estamos de acuerdo. si dice que ese día tiene que ser tal o cual ya no estamos de acuerdo. Primer secreto ¿querés ser cristiano? Segundo secreto olvidando lo que queda atrás. Tercer secreto porque la meta ya se ve. Estamos cerca. Y el gran problema nuestro es que sabemos que esta noche no viene Cristo. ¿Por qué usted sabe? ¿Por qué yo digo que esta noche no viene? Porque todavía faltan algunas profecías que en seis horas no se pueden cumplir. El sol se pone seis menos días en cinco horas cinco horas cuarenta y cinco minutos no se pueden cumplir esa profecía. Ahora ¿puede venir Cristo en el dos mil quince? ¿Dos mil dieciséis? En cualquier momento. Hoy no puede venir. ¿Y saben cuál es el problema? Es ese. Que sabemos que esta noche no viene. Hace una semana un mes y tres semanas falleció mi padre. Hasta dos horas antes de morir estaba enterito. El viernes a la noche mi hermano le puso oxígeno. Todo el sábado pasó con oxígeno pero no quería ir a ver a no quería que lo lleven al sanatorio. Y a la tardecita pidió que lo lleven al sanatorio. Así que mi hermano trae el auto mi padre se sienta en el auto y no tiene fuerza para levantar la pierna y colocarla adentro. Así que mi hermano va a ayudarle a poner la pierna adentro del auto y mi padre dice no, yo solo. Dos horas después murió. Total pleno conocimiento de todo lo que le estaba pasando. ese día fue la fecha de la venida de Cristo de mi padre. ¿Me entendió? El 24 de mayo a las 9 de la noche fue la hora y el día en que vino Cristo para mi padre. El problema es que no sabemos la fecha de todos y decimos esta noche no. Te hago una pregunta ¿sabes cuál es tu fecha? Número uno sé cristiano número dos olvidando número tres prosigo porque la meta ya se ve y no sabemos en qué momento dejamos de competir. Y el último consejo que aparece en la palabra de Dios el cuarto secreto de la vida cristiana el cuarto secreto de la vida cristiana está en la última parte del versículo 14 dice así hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo lo que está adelante prosigo la meta y el último secreto dice al premio premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el último secreto dice no sigas a ningún ser humano seguí a Dios ¿te puede fracasar la persona que te dio los estudios bíblicos? sí ¿se puede equivocar la persona que te trajo el conocimiento del evangelio? sí ¿se puede equivocar la persona que dirija un culto que haga una predicación? sí ¿se puede equivocar aquel en quien hemos creído? no ese es Cristo Jesús primero vamos a repasar los secretos que aparecen del apóstol Pablo primer secreto el primer secreto del apóstol Pablo es número uno solamente hace una cosa sé especialista número dos olvida el pasado éxitos o fracasos tercero persevera porque la meta ya se ve y cuarto el único la única meta es Cristo Jesús yo quiero felicitarlos a ustedes ustedes han estado haciendo el seminario número cuatro de enriquecimiento espiritual y esta tarde vamos a terminar juntos el seminario cuatro y vamos a compartir experiencias que tengan que ver con nuestra Biblia y va a ser a las cuatro de la tarde tendremos un momento de adoración y para los que estén a tiempo tenemos un premio vamos a pasar las fotos de la de la isla Mutuca en Amazonas dos mil setecientas personas viviendo en una isla durante nueve días ¿cómo le da a usted de comer a nueve mil a tres mil setecientas personas dos mil setecientas personas dos mil setecientas tres mil ¿cómo duermen casi tres mil personas en el Amazon a las cuatro en punto vamos a tener un momento de adoración después vamos a tener las fotos y luego vamos a terminar haciendo un resumen de lo que todo todo lo que significa el seminario cuatro de enriquecimiento espiritual primer secreto ser cristiano segundo secreto tercer secreto prosigo la meta ya se ve cuarto secreto no sigo a ningún ser humano sigo a Cristo Jesús nuestro Señor ese es mi deseo y oración para cada uno de ustedes gracias 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 por ver el video.